Pillo tierra, la tiro por el retrete, ya van 130 de tierra que tira alto por el retrete Muy buenas a todos, soy Helldog, estamos en Islas Aéreas Si, esa gilipollez que he hecho ha sido porque me he acordado de la canción de los Simpsons El Enderman me da miedo Pañau, pañau Hostia, que hostia, mete, ¿no? Tú Y pañau, y pañau Oye, mete muy fuerte este tío, ¿no? No me ha soltado ninguna, no Bueno, tengo una patata Voy a guardar la patata Sí, y vamos a ver, porque yo quiero... Quiero meterme ahí dentro Pero primero, 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 a ver, a ver, a ver Cositas, vamos a pillar primero el hierro que había allí Vamos a hacernos... vamos a hacernos un cubo Vamos a plantar la patata, vamos a plantar algunas cositas Tiritiri A ver En las normas ponía que no se podían utilizar comandos, ¿eh? Y nosotros hemos puesto el comando ese Pero, bah, me da igual A ver qué pille esto Cojones Que esto lo había puesto yo para... Ay Había hierro, ¿no? Hay dos solo Ay, qué jodido Con dos no hago nada Necesito tres Y por aquí, por los lados, no hay nada, ¿no? Hay cosas raras, pero... No, desde aquí no lo veo tampoco Bueno Pues vamos a ver cositas Entonces Tengo que bajar ¿No? Supongo, vamos Pero es que, claro, tengo que hacerme... Aquí había una mesa de capteo Yo creo que dejé una, ¿no? Sí Vale, perfecto Vamos a hacernos otra espada Porque estoy jodido, ¿eh? Con la espada Vamos a ver Vamos a quitar un poco de tierra aquí Por si hay algún bicho que se queme No sé si hay bichos por aquí De tal forma, vamos a iluminar Que no me gusta ¿Cómo está esto de iluminación? ¿Por qué siempre está al mínimo? ¿Por qué siempre lo acabo teniendo al mínimo? No tiene sentido Estoy tonto, ¿eh? Vale, por aquí está... Infestado, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí está ¡Hola! Tengo que entrar aquí como sea Y es que me van a matar cosa mala ¿No puedo pegarle? Hay algunos bichos feos Y me gustaría dar la vuelta Pero no sé hasta qué... ¿Hasta dónde, tío? La pared está aquí al lado, eso sí Vale, vamos a ir por aquí Triqui Y triqui Y triqui Y triqui Vale, vamos a ver Esto aquí ¡Hola! ¡Oh! Eso no me lo esperaba yo, ¿eh? ¡Oh! ¡Hola! Ya no te había visto ¡No! ¡No! Tendrás que acercarte Acércate que te pegue ¡Va! Vale Muere Vamos a comer ¡Niam, niam, niam! ¿En serio no me recuperé entero? ¡Cago en la leche! ¡Hop! ¡Anda, mira! Esto era... Me cago en la leche Que había un spawn, tío ¿Eh? ¿Dónde está? Por allí Vamos a ello Eh... Nah No me llevo comida Da igual Vamos a ver Si me... A ver Si os molesta mucho Que utilice eso Para no perder las cosas Lo quito No pasa nada, ¿eh? Simplemente lo pongo Por comodidad Pero si veo que os molesta mucho Pues nada Si quito ya está A ver Joder No sabía que estaba el spawner Ay... El spawner Spawner ¿Cómo se diga? ¡La caca esa! Vale Y está por aquí cerca, ¿eh? Tampoco es que esté muy lejos Joder Me cago en el lápiz lazuli Que no tengo pico de hierro ¡Oye! Ah, mira Pero si... ¡Eh! No me pegues ¡Joder! ¡Con la araña! ¡Ya! ¡No! Joder Está complicado esto, ¿eh? De romper el... Spawn este Vale Morir Morir Estos esqueletos, tío Se me hace muy raro Ver esqueletos con... Con espada Vale, perfecto Ey, pero... Pero... ¿Por qué me pegan? Me cago en vuestra espada Estás encantada, ¿eh? Vale A ver si me dejas ahora romperlo ¡Gracias! Me da igual Ahí quería romperlo No quería... Me da igual si tenía cosas, ¿no? O sea, si tenía cosas Si podía aprovecharme de ello ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Azaca! Porque llevas un casco No es justo Vale, esto es la mina Hay la mina del cementerio Que seguro que algo hay en algún lado Mira, para empezar Esto que... ¿Por qué está esto aquí? ¡Toma! ¡Toma! Porque hay una oveja ahí Bueno, la oveja también ha muerto Tricky, tricky ¿Te acercas? ¡Ven aquí! Eso era lo que yo quería Vamos a quitar esto ¿Todo esto qué es, tío? Vale, perfecto Vale, esto es simplemente... ¡Anda tú! Vale Pues así se va a quedar Que por aquí puedo pegar Y por aquí abajo ¿Habrá algo? Es posible, ¿no? No estoy seguro Ya podrían darme hierro De alguna forma Pero quiero hierro ¡Uno de hierro! Vale, a ver Bueno, hay cositas por aquí Vamos a pillarlo todo Porque igual los huesos No pillan bien No hay nada No, es todo bedrock Lo que no es bedrock Pues voy a picarlo Por si acaso A ver si hay algo Eh... Hay Nada No parece que haya mucho Por aquí, ¿eh? Pero a lo mejor No, voy a pillar hasta Voy a picar hasta las tumbas ¡Eh! ¡Qué madafacas, tío! Vale, esto caca Estoy usando esto Y no debería usarlo Debería usar piedra Es que soy muy tonto Vale, en esta tumba no hay nada Eh... Nada Voy con las tumbas Nada Es que también miro a ver Si debajo de este bloque Hay algo Que no... No hay ¡Eh! Anda ¡Ey! Zanahorias Compás Cojones Vale Moss stone Looting 3 ¡Hostia! Eso no puede estar guay, ¿eh? Vamos a pillar El oro también Protección 1 Meh Vale, vale, vale Pero está guay Está guay En alguna tumba tenía que haber algo Estaba claro Bueno, al menos hemos investigado esto Del todo ¡Oh, Dios! Si no había visto esto No había visto... ¡Epa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Vale! Tengo 3 Sí Me molaría pillar eso Pero claro Venga Rompete Vale, eso es lo que quiero Joder Eh... Gracias Y hasta otra vez Me cago en los zombies Además de verdad, ¿eh? Porque creo que... ¡Ay, Dios! Qué mal he hecho esto Creo que al final No he puesto otra vez el... ¡Joder! Con los perros Vale, parece que se han callado Y ahora ¿Cómo cojones subo yo hasta arriba? ¡Hostia! Si es que está petado de bichos Es que soy tonto Soy súper tonto ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué es todo esto? ¡Que caen! ¡Que llueven, creepers! Aldeano Te lo vas a tener que apañar Como puedas De todas formas No puedes matarlo tampoco Ahora que lo pienso ¡No te acerques! ¡No te acerques! Bien ¡Joder con las arañas! ¡Pesadez! ¡Morir! ¡Morir! Esto parece más Una granja de experiencia ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me cago en la leche! Bueno A dormir A dormir Ni me lo pienso A ver si va a haber otro bebé De esos zombies Con la anterior... ¡Oh! ¿Y este? ¡Joder! Me ha hecho romper la sapling ¡Ay! ¡Morir ya! ¡Pesados! No Y me matarán y todo Ya verás ¿Veis por qué es necesario Que yo tenga El Keep Inventory True este? Soy súper manco Eh... Bueno, por ahí no hace falta ir Vamos a ver Cosas Ahora podemos quemar esto Cierto Vale Vamos a quemar Eso Vale Se está haciendo de día Perfecto Eh... Vamos a pillar esto Y ahora Debería poner arena Pero no... Creo que no tengo, ¿no? ¿Tengo arena? No, ya me parecía muy raro Que fuera a tener arena Bueno Voy a ponerme Esto al menos Ay, como mola esto Ahora luego lo pongo En algún lado Tenemos que echar este bicho Eso es lo primero Vamos a hacer una Al menos Para poder hacer Cañas de azúcar Y ya tenemos Uno de los tres, ¿no? De hecho creo que voy a hacer Los tres ya Las tres Granjas No sé No es granjas Ahora me sale el nombre Pero es que estoy concentrado Con los creepers Joder ¿En serio? Muérete ya Pesado, tío Mierda Me lo he cargado Te voy a dar con el pico Rompe aquí No, no, no Joder Me lo quería llevar a la arena Da igual Da igual No pasa nada Hostia, una sapin, tú Ah, porque se ha cargado Parte de eso Vale Vale Vamos a arreglar esto Joder Qué malo soy, coño Vale Está aquí Eso Ahí Vamos a arreglar esto un poco No me gusta que esté tan agujeado Es un peligro esto, ¿eh? Y como no lo tengo iluminado Pasa, lo pasa Habla que me cuesta mucho Poner antorchas Pero bien Venga, vamos a poner No, efectivamente Al final no había puesto el Joder Me he cargado hasta un cuadro ¿Dónde está el cuadro? Aquí Bañado Vamos a poner eso ahí Vale Ya no me tengo que preocupar Pillo todo esto Vamos a ver A ver, a por esto De todas formas Bueno, tengo un poquito de madera No pensaba que fuera a tener Soy tonto Porque no puedo poner y quitar Cosas En fin Hop Vale Hazme Una pala Voy a hacerme Cojones Voy a hacerme cojones Voy a hacerme una espada Cuánta porquería tengo Por Dios Tengo que tirarla O tengo que hacer algo Vale, a ver Hop 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 Y hop Y stone bricks De estos Hop Hop Vamos a usarlo todo No sé para qué Pero vamos a usarlo todo Ahora vamos a iluminar por aquí Por aquí Al menos que no aparezca tanto Porque es que esto está petadísimo Siempre Ala Pero que Ay, hay arena Que ha roto el creeper Claro Bien, me mola La experiencia hay de todo Vale Vamos a ver No quiero usar la arena Si quiero Con ocho en realidad La arena me sobra O sea Quiero hacer solo Un poquito de plantación De azúcar Tampoco voy a hacerme Lo gigante Vale Hop Hop Con ocho ya da para mucho De hecho Estoy pensando ahora Y de ocho da mucho Esto es súper lento ¿No? No funcionará con esto ¿Verdad? No Pero lo voy a dejar ahí No sé Porque a lo mejor Lo hace más bonito Vale Vamos a empezar a hacer Plantaciones de estas Eso sí que es importante Y así tenemos otro logro La pala ¿Dónde está la pala? Aquí Para empezar Quiero aplanar todo esto No me gusta así Triqui tri Cojones Bien Vale No me digas que ahora El agua va a ser un problema Estaba pensando yo Tengo ahí Uno de agua Pero este de aquí Cuenta como uno también Es que está como inclinado ¿Lo veis? No sé yo Vale Vamos a aplanarlo todo Ahora volveré a poner Las antorchas Y todo eso Solo quiero A ver Hop Tengo que hacerme una casa también En capítulo 3 Aún no me he hecho una casa A ver Vale El cubo Tenemos que pillar el cubo Hop Vamos a hacer el cubo Esto por ahí Ah pues sí que puedo Vale perfecto Pues voy a hacer Aquí Sí Voy a hacerlo aquí al lado Hop Y hop Vale perfecto Dame eso Y es que claro Es que toda la piedra Y todo esto Me molesta también No sé cómo hacerlo exactamente Estoy pensando Sé que es raro Pero estoy pensando Eh Arena Vamos a hacerlo por aquí Venga No Cuidado con la corriente Hop Vale Se va para allá Así que no pasa nada Por eso Vale aquí Aquí Puf Que caca Pero bueno En fin Soy yo No esperéis mucho Hop Hop Ah ya está Vale Y la caña de azúcar Vale Se supone que la arena Crece más rápido ¿No? Esperemos que sí Quería poner Es que no sé Ni para qué cojones Le he quitado A ver Claro Claro es que Uff Es que uff Vale aquí estaría bien Sí Venga vamos a ello Hop Hop Si algo así Vente para acá Lo estoy haciendo de una forma muy rara Pero Bueno Hagáis esto en casa Que yo soy muy manco Vale algo así Y así Bien Y ahí voy a poner O patatas Mismo Por poner algo Lo he puesto dos veces en el segundo bloque Creo que sí Sí A ver Sí Creo que voy a poner patatas Por aquí Es que la patata Cura muchísimo Joder Ey Uff Cómo me ha petado ahí Digo me voy a caer Vale Uff Es que también necesito hacerme un cofre Es que Son muchas cosas A ver Hop Vale Eso ahí Voy a hacerme dos Madre mía Y cuando te voy a construir la casa Que la voy a construir sobre esto Va a ser feo ¿No? Lo siguiente Ay no me deja ahí Pues nada Se puede ser peor Es posible Pero mejor no intentarlo Vale Es que tengo mucha porquería Que no quiero tener encima Con paz ¿Para qué quiero eso? Vale Esta espada Chachi pistachi Y la patata está aquí ¿No? Sí La patata Vamos a hacer De piedra Porque en realidad No necesitas más Con esto Ay no puedo correr Joder Yo dándole Estoy emocionado Vale Vamos a Eso es Y hop Y debería taparlo Creo que lo voy a tapar Con más tierra Es lo que te digo Así Para que cuando rompamos La patata Que no caiga Se queda como el bloque ahí ¿Eh? Cuando es tierra De esta que has Arado No sé cómo decirlo bien Bueno Si está bien dicho Creo ¿No? Arado Cuando es tierra de esta Se queda ahí el bloque Torraro Que le falta el trocito Murciélago ahí volando Muy bien De hecho Pañau Ay no Los Lo he dejado por ahí Vale Tenemos dos plantaciones Necesitamos más Claro Una más De hecho Tampoco mucho Vale Yo sabía que tenía Un montonazo de huesos Vale Treinta y tres Perfecto Vamos a hacer crecer Esto del todo Ya está ¿No? Sí Vale Dos Vale Tres Joder Si que me da un poco Para la cantidad Que usas Vale Ocho Ahí sí Ey no 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 te lo comas Hop 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 Ay cojones Me lo he cargado también No pasa Que no comas Maníaco comérselo Ah mira Pero me ha dado para todo Perfecto Vamos a dormir Estos Son los típicos Los típicos Retos estos Que son un poquito caca Pero bueno Vamos a plantar también esto Ya que estoy Sí son De hecho son muy caca Pero bueno Hay que hacerlos Así que Vale Yo quería poner Esto no lo he puesto Lo que quería poner Antorcha Y el otro ¿Dónde lo hago? ¿Lo sigo haciendo por aquí? Creo que sí ¿No? Venga Eh Uf No Piedra es que no sé Sí Piedra la me tengo bastante Uf Joder Mantén el shift Tengo un peligro yo Vale Eso es Vale Perfecto Venga Tricky Y tricky Y tricky Y tricky Y con esto yo creo que ya Sobra Ay No Sí sí Está bien No sé ya ni lo que hago Estoy un poquito descentrado hoy Vamos a ver Hop Vale Y dale Vale 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 Muy bien Muy bien Lo estamos haciendo genial Quita esto Quita esto Ahí Vale Todo esto Para que no se me caiga cuando recoja las zanahorias Sí Este lo voy a hacer de zanahorias Y Hop Ya que estuve con el de patatas de sobra en realidad ¿No? Pero Como el reto es ese Es lo que toca Ay mira Si se ha quedado como conectado Bueno un montón Bueno Estas dos zanahorias están cerca En fin Vamos a poner esto Hop 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 Por aquí En realidad con un solo cuadrado basta Yo lo hago así porque me gusta Simplemente Y Empezamos con esto Ahora ya no tengo tanto bonimil Podrá hacer crecer alguna Supongo Pero no mucho Tengo aquí las zanahorias No he encontrado el gorro Bueno Hay muchas islas en realidad Solo hay cinco gorros Una Esta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale O sea que Ocho O sea que en todas no hay Un gorro Vale Está bien saberlo también Hop 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 Vamos a hacer crecer alguno Joder Como ha costado Vale Y ya tenemos este reto hecho El de las tres Los tres cultivos Caña de azúcar Zanahorias Patatas Muy bien Pues lo vamos a dejar por aquí Hemos hecho esto Este árbol es que me da pena cortarlo Ha quedado Súper chulo Pero tengo que pillar madera Para hacerme la casa ya Además Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos conmigo un montón Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Dale like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no mi Dale like Madafaka Ni no mi Dale like Madafaka Ni no mi Dale like Si te ha gustado Y favoritos Si te ha gustado Mas Ni no mi 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 Ni no mi